Vamos, ¿qué pasó? ¿Esto lo tuiteó Milei? Sí, subió Milei un video muy particular. Lo subió a Instagram en realidad, pero bueno, después lo estuvo compartiendo también en Twitter, describiendo mediante imágenes de inteligencia artificial. ¿No tiene audio el video? No lo podemos poner con audio porque tiene música. Igual, de todos modos, era una canción y una locución. Así que podemos simplemente leer lo que está en pantalla, está en subtitulado y listo. Pero bueno, imágenes con inteligencia artificial. Pero al ser de X, ¿también no lo podés poner? Por más que haya música. Por las dudas, porque son cuestiones más bien de YouTube, en realidad, el tema de la música. Bueno, ¿lo largas sin música? A ver, vamos. Le ponemos música. ¿Cookies les pone? Kukadoce. Kukadoce. Uy, boludo. Le pone como zombies, boludo. Sí, no sé si lo podemos poner sin espejar y con los subtítulos así lo podemos ir leyendo. Bueno, dale, entonces lo podemos poner sin espejar. Ahí está. Pará, pará, ponelo de nuevo, de entrada. Ponelo desde arranque. ¿Este es actor? Porque la veo, perdón, veo gente conocida ahí. Sí, claro. Hace 12 años. Lárgalo. El virus Kukadoce. La destrucción de Argentina. ¿No es conocido? No solo destruyó el cuerpo, destruyó mentes, los infectados, Varadel. De pensar por sí mismos atrapados, Cristina. No sumió por completo, muchos eligieron Fito Páez. El virus solo por conveniencia. Flor Peña. Sí. Otros nacieron sin futuro. ¿Azaracho? Sí. Condenados a una vida vacía. El país es un... ¿Quién es? Crack. Crack. Sí. Y persiguiendo ideales que llevaron a la ruina, pero no todos. Escondidos en las sombras, esperando el día en el que el virus ya no contagie. Aunque hoy... Alberto. Está mejor ahí, ¿eh? Está mejor, sí. Pero ahora ya no contagia, en el medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. Es un peliculón, ¿eh? Yo la voy a ver, el cine. Es cine. Pero es muy picante, vení. Bueno, pero te demuestra que al final el Inca no era tan necesario. Mirá la obra cinematográfica que se hicieron. Con dos pesitos. Con dos pesitos. Con dos pesitos. ¿Cómo disfrutás esto? Pero qué mierda. Tuviste muchos años con la pija en el culo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, y no me gustó. No te acostumbraste que no es poco, ¿eh? Sí, no me gustó. No querés hacer cruzar la 9 de julio corriendo. Sí. Las veces que he bajado a la Ilía y tenía que llegar a tribunal y estaba la colita. No, 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 no. Eso no. No tiene que existir más. El derecho a huelga, sí. El derecho a protestar también. No tiene que joder más a la gente. No jodan más a la gente. A un costadito y así todos sabemos por qué están protestando con pancarta. Pero no jodan más a la gente. Esa es una mala costumbre peronista que se tiene que terminar. Les iría mucho mejor si no joderían a la gente. Yo creo que sí. Y la gente le daría más bola a la pancarta. Exacto. Es que ustedes que son más grandes por ahí me pueden explicar. ¿Quién es más grande? Por lo menos que yo. Yo, yo, yo. En los 90, en los 80, era tan nocivo el sindicalismo, había tanta animosidad en contra del sindicalismo por parte de la gente. 13 paros generales hicieron Alfonsín. Claro, pero la gente lo veía con tanta bronca como se ve ahora. Ahora, si le hicieron 12, si a mi papá le hubieran hecho... Por ejemplo, un tipo que... A mí mi viejo no tenía enemigos, pero tenía un tipo que lo había tratado muy mal cuando lo había contratado. Y yo nunca lo soporté a ese tipo. Ricardo Alfonsín, si a tu papá el sindicalismo lo tuvo tan mal, ¿cómo podés juntarte con la misma raza que a tu padre lo escupió, boludo? Es duro eso, ¿eh? Sí, viste. Iba a ser una analogía, pero no puedo. Porque soy abogado. Pero ahí va la dignidad de la persona. Ahí va la dignidad de la persona. Pasa, pasa, pasa. Te dice todo lo que tenés que saber. En toda la familia pasa. ¿Viste? ¿Qué va a ser? ¿A vos te decepcionas? ¿Alfonsín? Sí. ¿Hijo? Claro. O sea, en algún momento lo dio... ¿A vos te decepciona aquel en el que tuviste alguna esperanza? Por eso. Yo nunca la tuve en Ricardito. ¿Y les hago una pregunta? Cuando yo militaba en Ricardito, ni sé qué carajo estaba haciendo. No lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Pero es mayor que yo, y él se arrancaba la gola y yo no. Yo estaba así. Una pregunta. Tenemos algún mensajito 11 38 25 31 90. ¿Ustedes son optimistas o pesimistas con el tema del país que viene? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? Yo optimista. Optimistas. Si tú seas pesimista ya hubiese encarado para seis. Es la única que te queda ser optimista acá. Sí, pero no es solo una cuestión de fe. Yo insisto que las cosas que se hacen solo por una cuestión de fe están muy agarraditas, viste, de pinza. O sea, yo tengo fe en lo que se está haciendo. Che, perdón. El Estado soy yo, dijo Alberto. Estoy leyendo Infobae. El presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera. La frase de Alberto Fernández durante las agresiones que reveló la madre de Fabiola Yáñez. Hizo lo que quiso. A vos te hizo lo que quiso. No, a mí no. Sí, te encerró. A mí no me encerró. A mí no. Y ¿sabés qué? Ayer me sentí satisfecho. Porque yo me resistí contra ese tirano. Me resistí. Pero ayer vi un montón de chupaculos en televisión, que los llamé Alejandro. ¿Verdad? Eh, bueno. Eh, sí. Pero ¿qué? Eh. Oh, no, Alberto. Malo. Eh, pegador. ¿Qué sé yo? Y antes cuando violaba garantías constitucionales y antes cuando lo señalaba con el dedito, ¿qué era? Estatisfecho. Era Churchill, era. No, déjense de jodear. Lo que pasa es que ¿sabés qué es fácil cortarle las orejas al toro cuando ya está en el piso? ¿Qué es lo que hacen estos caraduras? Pero por un palito verde lo defendí. Anoche me llamó, les voy a contar esto, me llamó Agustín, yo no estaba a punto de dormir, porque me dormí temprano anoche, y me llama y me dice, un canal de televisión, dijo, mirá estos chupapijas pegándole a Alberto ahora cuando le tiraban la goma, un canal picante, tradicional. Yo creo que Agustín habla así. Tradicional. Y trabajan algunos amigos míos. Entonces me dice, mirá esto, le digo, pero Agustín, pará, le digo, ahora le pegan en el piso. Dice, qué chup, qué cagones chupapijas, había que pegarle. Y cortamos. Y lo llamo, le digo, Agustín, ahí tuviste en vivo una... Le dije esto, le digo, suponte que no tuvieses neura, que no nos hubiésemos conocido y no tuvieses neura. Y vos estás, llegaste a tu casa, trabajaste todo el día como abogado, pusiste la tele y viste esto. ¿Qué haces? Y me dice, apago la tele, escupo la tele y me voy a dormir angustiado. Pero además te vas al streaming, le digo, porque te darías cuenta que es mentira todo esto, que estos tipos... Que somos así los periodistas, boludo, no estos. Yo también, somos así los periodistas, somos así. Esa es la explicación de por qué cada vez hay menos gente en lo tradicional, Agustín. Tal cual. Tal cual. Bueno chicos, hasta acá el video, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, dejen un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Miling News, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.